Hola chicos, ¿podéis venir a mi casa esta tarde? Ya va, ya va, ya va, chico ¿Puedo ir a ver si hay algún otro? Sí, pero vamos a buscar a un perro, ¿vale? Eh, ¿es lo que hizo un masaje? Eh, un hotel que estaba en la puerta Pero bueno, déjame ver Oye, pues me gusta mal El nombre del hotel no le gusta mucho, ¿eh? Nada, a ver, a ver, a ver, a ver Si tenemos un besito para ahí, a ver, chico Vale Hola, taxi Hola, taxi Ya hemos llegado Hola, ya hemos llegado Gracias Gracias Es que es el hotel Hay que pisar Hola, tenemos una reserva para la habitación 303 Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto ¡Suscríbete al canal!